No puedo evitar el reírme sin parar cada vez que te veo pasar Con ese tipo otra vez Recuerdo que te fuiste sin decir por qué y ahora ya lo entiendo bien Hazme un favor y márchate Y espero que te vaya bien Dime que no sientes nada cuando estás con él Y que imaginas que soy yo cuando lo ves Aunque es un día yo sé que no es lo mismo Ven, dime que no Mueres por mí, no sabes fingir Sé que piensas en mí Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar De mis besos quieres más Sé que jamás lo olvidarás Ven, dime que no Ven, dime que no Recuerdo que dijiste ya no hay nada más que hacer en esta relación Y no me diste explicación De mí te puedes olvidar Dime que no sientes nada cuando estás con él Y que imaginas que soy yo cuando lo ves Aunque sonrías yo sé que no es lo mismo Ven, dime que no Mueres por mí, no sabes fingir Sé que piensas en mí Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar De mis besos quieres más Sé que jamás lo olvidarás Ven, dime que no Ven, dime que no Ven, dime que no Tú 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 Más, sé que jamás me olvidarás Ven y me quedó 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 No te fuiste, no has vuelto a estar triste Muy bien Que al no estar a mi lado Todo tu problema se fue Que todo es como un sueño En tu mundo perfecto Muy bien Que seguiste adelante Y que ya me olvidaste También Y que te sintiste Para enamorarte otra vez Tus palabras no tienen valor Si detrás del disfraz Me vuelves a buscar No está bien Que aparentes Jógarme y vengas A buscarme otra vez Que abres mal con la gente Y vuelvas a llamarme después ¡Suscríbete al canal! Jógarme y vengas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.